El mundo fue solo de dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados del gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos De blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón Su corazón No vendrá Él espera en sus nubes al sol En ese mundo de ayer Tan solo fueran dos En ese mundo Que triunfó el amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos De blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos De blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor No señor, ya lo ve 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 Cuando ya pienses dejarme Déjame poco a poquito O si no vas a matarme Corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme Y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca habías besado Y entonces piensas Si me has de dejar Corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme Por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte Como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme Y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Si me abandonas Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca habías besado Y entonces piensas Si me has de dejar Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Corazoncito